¡Au! ¡Au! A mi casa También hay una bola que no la he tocado todavía Vamos a buscar la broca ¿Qué pasa yo? ¿Se importa? ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un día más... En el último vídeo comunicado oficial dije que necesitaba dos comentarios que dijeran que yo quería que volviera a los vídeos de Tresco Hubo... De 800 comentarios diciendo que vuelvas por sitio Vale, así que... Sois los mejores, os quiero Quiero más a los seguidores de Tresco que a mis propios Te digo una cosa Vale, que pasa chicos Joder, me voy a dejar en mesa En este canal he visto a muchísimos youtubers diciendo es que cuando salgo yo, el canal de Tresco Sí, 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 sí Hermano, solo cuando estoy yo, cuando está el full Este canal va a lo mejor ¿Cómo que solo? Y cuando estoy yo... Este vídeo va a ser solo con Koko, ¿vale? Va a ser un concurso de tiros con Koko ¿Cómo estás hermano? Es que al final no salís Se tiene tiro Se tiene tiro Se tiene tiro ¡No! ¡Ya están! ¡Ale! ¡Ojo! ¿Dónde es? Vale, si no dejamos... Si no llegamos a 20.000 likes, yo no vuelvo Yo tampoco ¿Qué vamos a grabar hoy? Va a ser un juego que se llama El Kao El juego es muy fácil, nos pondremos en fila, uno tras de otro, dos balones, ¿vale? Entonces, tira el primero y el segundo, una vez toca el oro ya puede tirar Y si mete el segundo, le elimina Haremos lo mismo en tiro libre, en triple y en medio campo Yo no quiero que nunca vayas detrás mío Solo vas con un hándicap En el tiro libre, como es lo más fácil, se puede hacer lo que se llaman mafias Lo que te he hecho algo a ti, ahora De cuando tu tiras, tocarse la cambio de valor, se puede hacer En tiro libre y en medio campo, no Pídeme unos likes, por favor, pídeme unos likes Si no llegamos a 20.000 likes Si no llegamos a 20.000 likes, seguid viendo a Buyer y a Beauty en este canal A Beauty y a Buyer Yo escojo donde voy ¿Así? Si hombre, si hombre No, porque si no No, no, no No, 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 no Cuando toque el aro Si toca aro Tres, dos, uno Ya, y la pasas rápido, eh Oh, oh, va rápido, rápido, rápido Tira, no, tira, tira, tira Tira con eso, Robby Tira con eso, Robby ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Uy! Se pueden hacer guardadas, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Aco! ¡Vale, vale! ¡Martir, martir! ¡Aca! ¡Aca! ¡La gente eliminó! ¡Aca!! ¡Aca! 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 ¡Vamos, cogeamos! ¡Esto muera! ¡Esto muera! ¡Oh, qué buena! ¡Mala, mala, mala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres! Para llegar a la final, la final está así. Expulsa aquí y yo aquí. Tiramos a la meta, ¿vale? El primero que la meta gana. ¡Tres, dos, ya! ¡Vamos! Primera, me la llevo, gracias a Dios. Segundo, triple. ¡Vamos, a la primera fuera, primera fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, Cris! ¡Mira! ¡Buena! ¡Venga! ¡Qué malo delante, tío! ¡Qué malo delante! ¡Troco fuera! ¿Qué pasa, tío? La frega que estamos así. Hermano, ¿dónde vas? ¡Vamos, grabaremos, Cali! ¡Vamos, Richter! ¡Mate, G奇, 9! ¡Mate, G奇! ¡Dame, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos,内 15! ¡No, no, es Buddy! ¡No, hace salir Danny! ¡Oh, ult, 올! ¡Bao, startups! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! ¡Una vez! ¡Aaah! ¡Sobrarme! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale! ¡Uoooh! ¡Dos mates! ¡Dos mates! ¡Están muy como todo! ¡No hay rival! ¡No hay rival! ¡Pues que yo la voy a meter! ¡La voy a meter primero ya! ¡Uf! ¡Masa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aaah! ¡La mete! ¡Coco! ¡Esto me ha dicho que la mete de medio campo, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya verás! ¡Joder! ¡Uuuuh! ¡Eee! ¡Uuuuh! ¿Quieres empezar? A ver, si viste a entrar atrás... ¡Coco me dijo que se le da mejor meter de medio campo que de triple! ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Voy, eh! ¡Virt! 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 ¡Lo cobole! ¡Virt! ¡Virt! ¡Ohh! ¡ loved este! ¡Virt! 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 ¡ баз! ¡Virt! 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 잡아 porros que de nuevo alćar a fueran. Bro, te ha cagado, ¿no? Siento mal G, sin presión, ¿eh? ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Qué buena, rojo! ¡Montela! ¡Montela, rojo! ¡Montela, buena, buena! ¡Montela, buena, buena! ¡Montela, tío! ¡Montela, tío! ¡Montela, tío! ¡No! Bro, ha tocado la de coca y ha entrado Tío, te juro que ha apuntado a tu pelota, ¿eh? ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Let's go! Bueno, chavales, quiero un perdedor Quiero un perdedor Quiero un perdedor Quiero un perdedor Tú has llegado a la final, estás fuera Pero vosotros tres habéis perdido cada uno, uno primero Quiero una final, Coco, Spurs, Gaby Y el perdedor, ven aquí, me tiene que responder una pregunta salseando Vale ¿Pero dónde queréis girar? ¿Triple? ¿Tiro libre? ¿Triple? 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 El medio campo está muy cerca, sí El medio campo está bastante cerca porque la pista es lateral Pero es un medio campo de ocho metros y medio Empiezo yo que me encararéis Y luego Gaby, que ya tiene balón Es al que pierda, ¿no? Lo mismo, lo mismo No, porque no tiene que ganar nadie, el ganador da igual A la que se elimine uno, es el perdedor ¿Tú tienes desventaja? No, desventaja no puede ser buenísimo Dios mío, hermano, es que mirad como torto No 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 El pasquert no me quiere El pasquert no me quiere El pasquert no me quiere Quedate aquí, una pregunta para Gaby Para acabar el vídeo Y lo volvería a hacer Déjame una pelotita Gaby, ven Idea de suspiritos Subiste un vídeo en el que Comprabas mucha ropa vidas Mucha, mucha Mucha, mucho dinero Tratas de que alguien se crea de verdad Que tú gastaste ese dinero en ropa ¿Por qué es escándalo? Me parece... Ah, pero que si el vídeo es pa' y se dice Si gastaste mil euros Si Si, si, si Bueno, está el YouTube, está el David Está todo el mundo Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos Espero que os haya encantado Tenéis el canal de Coco, el de Papi y Gaby El de espucito Si menos de triple Desde aquí 20.000 likes más Mira Bro Tiene el punto de mira Podéis dejar Podéis volver a dejarme en los comentarios Que no vuelvas Y el canal de Kiwi City Hasta luego, chicos Chao ¡Suscríbete-te! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.